El dúo Raza Tango está integrado por el legendario guitarrista Alfredo Sadi, quien supo acompañar a las máximas figuras de la música rioplatense, Roberto Goyeneche, Alfredo Zitarrosa y Edmundo Rivero, entre otros. En la voz de Santiago Muñiz, cantor de gran trayectoria, recientemente nominado a los premios Gardel 2023 y a los Latin Grammy 2022, por su álbum Espineta Tango. El dúo Raza Tango transita con su música a lo largo y a lo ancho del país desde hace más de 14 años, vals, tangos y milongas que componen su repertorio y se destaca por sus auténticas interpretaciones. Santiago Muñiz es la voz de esta banda, de este dúo, y tiene la diferencia de atendernos en este mediodía de sábado. Santiago, muy buenos mediodías. Juan Carlos Rayi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Juan Carlos, muchas gracias aquí por este llamadito, este momento para compartir con tu audiencia. Todo muy bien, aquí estamos. Contanos un poco para aquellos que por ahí no conocen o no han llegado todavía a cruzarse con las canciones de Rugo Raza Tango, ¿cómo surge la idea de formar este dúo que vos forjás junto a Alfredo Zaddy? Bueno, este, el dúo Raza Tango va para 15 años de trayectoria. Este, nos conocimos con Alfredo, Alfredo tiene 85 años actualmente, yo 46. Este, nos conocimos porque me lo presentan unos guitarristas amigos, este, yo tenía una agrupación que se llamaba Los Soldados de Publiese, me acompañaban tres guitarristas, eran muchachos ahí del barrio de Banff, el de donde soy yo, con ellos estuve un año, y ellos me lo presentan Alfredo, cuando me lo presentan empiezo a ir a su casa como para que me dé una mano con el tema de repertorios, corregirme algunas cositas, este, y bueno, tratar de seguir creciendo en este oficio de cantor, este, y bueno, y ahí entablamos primero una amistad muy linda, y cuando se disuelve la agrupación que yo tenía de Los Soldados de Publiese, nace el dúo Raza Tango, y bueno, comenzamos y no nos separamos más. ¿Qué tal? Santiago Cristian te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cristian? Gustazo. Recién hacía un breve comentario de que por ahí el tango es un género musical que no está todo explotado en el público más joven, como en tu caso. ¿Qué fue lo que por ahí te atrapó el tango desde más chiquito? Porque contemplemos que tenés mucha experiencia en lo que es ser parte de este género. ¿Qué fue lo que a vos desde chico por ahí te atrapó de este género tan particular, tan propio del aire porteño, de Buenos Aires y de Argentina en general, y que a lo mejor muchas veces no se despierta en tantos jóvenes de nuestro país? Mirá, en el caso mío, bueno, yo viví mi infancia en la casa de mis abuelos, con mis padres, mi padre ultra gardeliano, mis abuelos todo el día escuchando tango, y bueno, eso se fue metiendo muy adentro mío. Después, cuando yo me inicié en la música, fue a través del saxofón, nada que ver, y el tango quedó como guardadito adentro de mi corazón. Y años más tarde, a través de un episodio no lindo en ese momento, que fue la pérdida de mi instrumento, me roban el saxo en un camarín de un teatro, y bueno, ahí mi vida artística, digamos, gira a 360 grados, y voy por ese sueño que tenía desde chico, ¿no?, de ser cantor de tango. Y bueno, la verdad que un agradecido a la vida de poder estar transitando esto, que uno lo lleva tan adentro, y que recién a los 30 años, que fue cuando comencé a cantar, porque te digo, hasta los 29 años fui saxofonista, nunca me imaginé en cantar, y a los 30 años, cuando comencé a cantar, ahí sentí que nací para esto. O sea que, bueno, una satisfacción enorme poder estar transitando este género que es tan sentido, que es tan profundo, y que, bueno, que en todo el mundo tiene una aceptación tremenda, y bueno, como el dicho, casa de herrero, cuchillo de palo, por ahí acá en Argentina, no se le da tanto el apoyo que tenía que tener, pero el tango es universal, vos vas a Europa, o no sé, yo estuve el año pasado en Estados Unidos, y es un género de elite, la gente, vos le decís, soy cantor de tango, le hablás del tango, y ya, viste, como que se sacan el sombrero, y eso es muy lindo, porque realmente, bueno, es un reconocimiento muy grande que tiene el tango, a través de la música, a través de la danza, en todo el mundo. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Mi nombre es Marila, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Te escuchaba, ¿no? Y decía, bueno, no hay mal que por bien no venga, esta falta de instrumento hizo que descubras tu propio instrumento, que es la voz, y también que sea un rubro diferente, ¿no? Quizás no es cualquier cantante, que ya de por sí se llama cantor de tango, interpreta, ¿no? Y pone el cuerpo como instrumento en la interpretación de letras muy sentidas. ¿Qué es lo que te pasa a vos al interpretar estas letras, estos tangos, y, bueno, dar una especie de testimonio, ¿no? De esta humanidad, a la humanidad, digamos, de esta Argentina, de esto tan nuestro que nos pasa por las venas. Mirá, es algo, es una muy buena pregunta, no es tan fácil de responderla. Lo que es muy movilizante el tango, ser cantor, para mí, es, a ver, yo fui hasta los 30 años, como te decía, saxofonista, y ocupaba un lugar dentro de un escenario, pero el ser cantor ya te pone al frente y los sentimientos son otros. Y el tango es un género que, diferente a otros, yo creo que es mucho más profundo encarnar el papel de cantor. Es muy pasional, es hermoso, es hermoso. Yo soy un sentimiento de liberación personal, yo a través de eso canalizo todo lo que me pasa en la vida, en lo cotidiano, y, bueno, y el tango es muy verídico, es muy fuerte. Entonces, es muy auténtico y, bueno, en mi caso trato de ser lo más transparente para que salga todo lo que tengo adentro y que llegue al público de la mejor manera. Santiago, se van a estar presentando este miércoles 9 de agosto a las 9 de la noche allí en el bar Rodney, allí en Chacarita. Contanos un poquito sobre esta presentación. Correcto. El miércoles 9 de agosto a las 21 horas vamos a estar con Alfredo Sadi, del Dudo Raza Tango, en el bar de la calle Rodney, que es un bar muy, muy lindo, que justamente es el bar que vio nacer al Dudo Raza Tango allá hace casi 15 años. Comenzamos ahí con Alfredo y es un lugar que nos encanta volver, que nos trata muy bien, es como nuestra segunda casa. Y, bueno, es un bar que tiene una magia y un encanto muy especial. Es un lugar chico, va a ser con entrada libre y gratuita, así que, bueno, un dato no menor es que traten de llegar puntual o posiblemente un poquito más temprano porque se va a llenar, siempre lo llenamos al Rodney y es un lugar donde la gente nos acompaña. ¿Enfrente del cementerio de Chacarita puede ser? Correcto, frente al cementerio de Chacarita, dos cuadras de la avenida Corrientes, un bar que está más ligado al rock que al tango, pero, bueno, esas cosas de la vida hicieron que nosotros nos ganemos un lugar y, bueno, que siempre seamos parte de la grilla del bar ya hace muchos años. Y la particularidad de este bar es que los músicos están muy cerquita del público, así que, digamos, como que el clima se crea como un espectáculo más íntimo. Correcto, correcto, sí, sí, tal cual. Los invitamos a participar de este show tan lindo, entonces. Santiago, te agradecemos muchísimo este contacto con Yo Quiero Verte, todos los éxitos en esta presentación que van a llevar adelante el miércoles, les repetimos, 9 del 8, 21 horas en el Bad Rodney, esto es en Chacarita, aquí en Capital Federal, así que pueden ir a ver a Santiago Muniz y a Alfredo Sadi, a dúo Raza Tango allí en vivo. Un fuerte abrazo y buen fin de semana, Santiago, gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos y nos vemos pronto. Gracias, gracias. Un saludo grande.